¡Mujeres, vírgenes! ¡Oye, Anastas! ¡Tan manches! ¡Mirad, Anastas! ¡Oye la canción que me da ahora! ¡Éxito en volante con compañía! ¿Qué esta historia le pasó a un amigo mío? ¿Quién está aquí? ¡Él tiene un problema! ¡Ah, no, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor, por favor! ¡Escóndeme! ¡Le estaba contando que mi amigo tiene un problema! ¡No, no! ¡Vaya, no! ¡Le estaba contando que mi amigo tiene un problema! ¡Vamos, chavo! ¡Que cada vez que llamo por teléfono, no le contestan! ¿Por qué? ¿No será que a él le gusta la que cuelga? ¡¿Qué?! ¡¿No será que a él le gusta la que cuelga?! ¡¿Qué?! ¡La que cuelga es el teléfono! ¡Y el sol! ¡Esoy, soy, 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 soy! ¡Esoy, soy, soy, soy! ¡Vaina, vaina! ¡Por favor, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Gracias, chico! ¡Gracias! ¡Gracias a todos, chico! ¡Soy con el chico que estamos todos juntos hasta la noche! ¡Soy con... ¡Dónde están las mujeres! ¿Dónde están los balones? ¡Gracias! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres santeras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres santeras? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Aquí vamos a transformar esta fiesta en un gimnasio de Zumba! Como ya es costumbre, hemos traído dos personal training. Topes con la fe, ellos hacen los pasos y ustedes los repiten. ¿A quién les gusta Zumba? ¿A quién les gusta Zumba? ¡A quién le gusta Zumba! ¡Estamos y decimos! ¡Y uno y dos! ¡Y uno y dos! ¡Y uno y dos! ¡Oye! ¡No! 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 Vuelva se arriba, brazos se arriba, fuerte que no! Palmas arriba, brazos arriba, fuerte, que no se escucha Palmas arriba, brazos arriba, fuerte, que no se escucha La manito, la manito, la manito, la manito, la manito, la manito Vamos a hacer otro pasito, la manito así, sin miedo Vamos a hacer otro pasito más sensual, más sensual, 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 sensual Y empezó la fiesta, esta noche va a bailar, y hasta que amanezca Esta noche, esta noche, sexto, 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 sexto. Yo soy el que te clava, clava Pero pasa un mambo ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¡Vamos arriba! 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 ¡Quiénes somos... ¡Cumbial Kingchool! ¡V 3, Riu XXX! ¿Qué le pasa a esa noticia? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Qué le pasa a la niña? ¿Qué le deja bien? ¿ epidemiología? ¡No lo deja que dileye, ¡Pero no lo deja dice su mamá! ¡Que si, 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 si! ნნნ relaxing ნნნს ნნნნ ლ imagination ნრუნვ na época ნნჀრა? ნნოთ ვრ ke falling რ ლ mas os dos tres წვულ arrass layer ს ᅽ angles Sí, 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 sí. ¡Oyo, yo, yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lupi, Lopón, Ochi, Guantará! No hay que nos saltar y cola, no hay que nos saltar y cola, no hay que nos saltar y cola, no hay que nos saltar y cola. Arriba las palmas, 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 Arriba las palmas Acaballito de palo, acaballito de palo Acaballito de palo, acaballito de palo Salta el gol, salta el gol, salta el gol Conga, conga Atención mujeres solteras Mujeres solteras Les quiero presentar Al más jovencito Que nos ocupa aquí Él nunca ha dado un beso Y mucho vino lo otro Si quieres sacar la bolera Conga que conga mueve la cintura Conga que conga mueve la cintura Conga que conga mueve la cintura No, no, no Así acelerando, acelerando, acelerando Así vuelve el pindito, vuelve el pindito Así, pindito, pindito, pindito Así, me guía, me guía Pindito, 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 pindito Adelante, pindito Ahí está, le continúe Conseguro, pindito Eso, que la propuesta Pindito, pindito Si esta llena me interesa, que se escucha, que se escucha Como que voy a hacer, esta llena Daniela Si tú quieres, yo no pa' el dinero Y si tú quieres, yo no moriré Quiero que ella tenga compasión Que promueva todo mi corazón Aunque me duela, dejare a Daniela Si Daniela no me entiende, no hay que ser por ella Aunque me duela, dejare a Daniela Si Daniela no me quiere, no me caso Soy un tonto ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Saludos para la radio, la radio, la radio, la radio ¡Sí, sí! ¡Marinas con los cumbias! ¡Para diario y de la iglesia! ¡Marinas con los cumbias! ¡Lero, lero, lero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora con quien me duela, dejare a Daniela! ¡Ahora con quien me duela, dejare a Daniela! ¡No te quiero, yo no saliré! ¡No te quiero, yo no moriré! ¡No quiero que ella tenga compasión! ¡Ahora con quien me duela, dejare a Daniela! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahora con quien me duela, dejare a Daniela! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sonura! ¡Creesijijija! ¡Sonpa, sonpa, sonpa yo! ¡Susa, vamos! ¡Oopsa, sonpa, sonpa! ¡Shusa! Aunque me duela letaria a Daniela, si Diana no me quiere, no me casó парigada! ¡Ahora con quien me duela, dejare a Daniela, si Diana no me quiere, no me caso conhisnikaria! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Se va, se va, se va! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Úntimo! ¡Ya, ya! ¡Buenas noches, muchas gracias! ¡De esta forma hemos llegado a final de la presentación de las cumbias! ¡Sí! ¡Buenas noches, muchas gracias por la invitación a todos aquellos que hacen posible de estos maravillosos eventos! ¡Gracias a la evolución! ¡Gracias a todos! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Que Dios bendiga, que 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 Dios bendiga! ¡Chao, chao, 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 Nos hicieron bailar y disfrutar sus canciones Y la poro para despedir A los grandes Cumbia Hit Junto a nosotros La verdad es que por un cuento de tiempo Nos quedan dos bandas más Por eso que hicimos Larga continuación de Cumbia Hit Atención Quiero hacer un llamado A los participantes Que se acerquen al escenario Y cuando digan los participantes Tienen que ser todos Por favor al escenario Todos los participantes Los participantes del festival Por favor Presentarse En el escenario principal Porque Se nos va Y ustedes van a saber Quien es El o la ganadora En esta noche ¿Está acá? ¿De la otra Willy? ¿De la otra Willy? ¿De la otra Willy? ¿De la otra Willy? Hola amigos Soy Richi Santafiri Lo esperamos el 2 de febrero En San Francisco Mostazal Hola cumbiritas Hola cumbiritos Este 2 de febrero Estaremos en el Cerro La Carmelita De Mostazal Con los chiquillos de Santa Feria Poniéndole toda la cumbia casera ¿Qué tal? Soy el Mauri de Santa Feria Y nos vemos el 2 de febrero En el Cerro La Carmelita En San Francisco Mostazal Chau chau Hola como estan amigos de San Francisco Soy Marcos Yunas Muy contento y muy feliz de decirles Que estaré con todos ustedes El día 10 de febrero Con mis mejores canciones De estos 25 años de carrera que llevo Un beso muy grande Y os espero Este próximo 10 de febrero San Francisco de Mostazal Y sentir el cosquilleo Del amor cuando es deseo Por esa maldita obsesión Que te aparto de mi vida No quieres ni oír Hablar de la comida Oh mira, mi vida Una plegaria de noche Que se eleva hasta el cielo Sincera Hola amigos de Mostazal Nosotros somos Natalino Y nos vemos este próximo sábado 3 de febrero Así es En el festival El verano canta En la punta En el Cerro Carmelita Nos esperamos Somos Natalino Chau Ahora tú Abrázame Tócame Bésame Apiértame Quémame Ámame Todo es más bello Por ti Si hablo de ti Hablo de mí No es más bello No es más bello No es más bello No es más bello Pero no es más bello No es más bello Festival El verano canta en la punta 2 y 3 de febrero Cerro La Carmelita Desde las 21 horas Manolo, de Gypsy King Natalino Millennium Show Me operaron de mi corazón Y el doctor me fui a sacar horas Me dijo, pucha, te espero en marzo Si es que estáis vivos Rudy Ray Salido de vacaciones, la universidad Que igual se están en parso como tres meses Santa Feria Y la orquesta Wambalí Además, la competencia artística Festival El Verano Canta en la Punta 2 y 3 de febrero Cerro La Carmelita Desde las 21 horas Entrada liberada Organiza Corporación Cultural de Mostazal Colabora Municipalidad de Mostazal Sesuntos de los los Humanos De Suscríbete Información Sol The Way Debido a losvenidos Suscríbete Nueva ¡Suscríbete! 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 tratamos de desconectar de nuestra burbuja que Santiago aquí todos son iguales y todos tienen que limpiar baños, todos tienen que lavar platos todos tienen que trapear todos hacen de todo se reparten las labores que tienen que hacer las distintas actividades bueno, nos hemos encontrado con estas chiquillas, con este grupo de jóvenes de Santiago del Colegio San José me decían que están haciendo una actividad misionera aquí en la localidad de La Punta y en este momento están en esta casa la 215 ¿no es cierto? ¿pueden ponerme para el lado de acá para que no me queden espiando? agradecer por haber oscurado el cual es posible que nosotros pudiéramos esta respuesta estoy acá, estoy para que no me vean no, es que para que no me vean el resultado señoras y señores quiero hacer el llamado ¿usted tiene la... ¿qué le va a entregar el premio? no ¿qué lo tiene? vamos a ver qué lo tiene porque tengo que entregar el primero el segundo y el tercero que está por aquí por acá, por acá porque hoy domingo va hoy domingo ¿no? sí, domingo ¿no? sí, domingo es que no está grabado ¿no? hoy domingo 28 de enero siendo las 12 horas con 20 minutos se entrega el siguiente acta ¿va a entregar los premios? ¿ya? ¿la presidenta del jurado? ¿ya? la presidenta del jurado se entrega de este reconocimiento me pongo para este lado porque tuvo que leer lo siguiente por su participación en el festival ranchero O'Higgins de 2018 este es el premio al más popular ¿lo quiere decir usted? ¿de partido? el hombre oh, qué nervioso la chiquilla no, no puedo decir güapos hombres y guapos sí, ellos son guapos ahí sí, regalo usted son guapos el reconocimiento que esta noche se le lleva el señor Julio Coltero El aplauso tremendo para Julio Cordero, quien se lleva en nombre de usted, el reconocimiento al más popular de esta noche al medio de escena, por supuesto, para que se saque la foto de rigor, la que corresponde, para esta jornada 2018. Muchas gracias. Atención, tengo tercer lugar por su participación en el Festival Ranchero O'Higgins de Pilay 2018. Lo entrega, lo entrega VIDEECO. El aplauso para el departamento de VIDEECO, muy buenas noches, votos en saludar, bienvenido, gracias por estar junto a nosotros. Se lo entrega y usted dice si es hombre o es mujer. El premio es para una mujer. Y corresponde a Cecilia Siv. Cecilia Siv, el aplauso fuerte para Cecilia Siv, la cual se lleva a este tercer lugar en esta noche. La foto de rigor. Y el aplauso del evento, por supuesto, de la gente que nos está visitando en este festival. La gente que nos está visitando en este festival de O'Higgins de Pilay 2018. El segundo lugar lo entrega la señorita o señora Caterine Brunet. Un aplauso para ella. Por su participación en el Festival Ranchero O'Higgins de Pilay 2018. Segundo lugar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿me entrego? Y usted dice si es hombre o es mujer. Y en el nombre de ti, o la, o la ganadora. Ya, en segundo lugar recae la señora o señorita Jennifer Gómez. ¿Dónde está Jennifer Gómez? Que se lleva al segundo lugar de esta noche de este festival 2018. Y que sea más fuerte el aplauso porque ellos están participando. La verdad que estamos muy contentos porque esto se organizó. Y la verdad que ellos están participando para que ustedes reconozcan su talento y su destrante escénico. Y ahora llegó el momento. Llegó el momento más esperado. ¿No sé si hay redobles? Un redoble maestro, por favor. Un redoble de tambores. Tom Erasmu Maurega va a hacer entrega del primer lugar. Un reconocimiento muy especial. Ya que aquí vamos a saber quién es el mero mero de la música mexicana en O'Higgins de Pilae 2018. Exactamente. Premio, reconocimiento por su participación en el Festival Ranchero de O'Higgins de Pilae 2018. Usted me dice si recae hombre o mujer y el nombre de o la ganadora. ¡Atención! Oye, le damos un aplauso a toda la gente que participó en el salimiento festival. ¡A don Christopher Holguín! ¡El aplauso tremendo porque Christopher Holguín sacó el primer lugar de esta noche! Entregado el premio por la Junta de Vecinos, es Christopher quien se lleva este reconocimiento muy especial de este festival. El aplauso más fuerte y bonito en especial para todos los participantes que esta noche nos hicieron deleitar, cantar y emocionarnos con sus canciones. Más fuerte el aplauso para ellos que también son ganadores del aplauso y el reconocimiento. ¿Puede ser o no? ¿Puede ser que cante? ¿Sí? 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 ¡Sí! Venga para acá, estimado por favor, permítame saludarte, muy buenas noches. Yo le tengo el premio, no me lo voy a llevar. Señoras y señores, porque es el ganador, es el triunfador de esta noche. Y ustedes han hecho que este premio se lo lleve para su casa como un reconocimiento muy, muy importante. Pero antes tengo que recordar que se viene Horizonte del Cerro Negro y también se nos viene los Tukas del Sur, quienes van a estar junto a nosotros en esta jornada 2018. Y Camilo Sesto con su romanticismo de siempre. Señoras y señores, ustedes me dirán si es que podemos decir que sí para presentar al ganador de ganadores de esta noche en el Festival O'Higgins de Finlandia. Sí, estamos. Señoras y señores, porque aquí dice que es el primer lugar. Y si usted no lo escuchó, bueno, aquí le voy a decir por qué tiene su primer lugar. El aplauso fuerte para Christopher O'Higgins. Muchísimas gracias. Triunfo dedicado a mi vecino, Víctor Adame. Un muy fuerte aplauso para él, presenté un video para él. Muy gran vecino. El número uno para todos. Para él es triunfo. Dice. El pastor con su prebaño, al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra, la cuna de la. Va musicando sus quejas, con su flautín de carrizo, Seguido por esas ovejas, como si fuera un hechizo. El flautín, el pastor. Al arragar, cantar siempre. Muchas gracias. Oh. Mastrocito hechizo. El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para muarar a su tamaño Con su flautín va llamando Una a una sus becas Y les va comunicando Sus goces y sus tristezas El flautín El pastor Al arrear canta así Muchísimas gracias Es por eso que se lleva el reconocimiento Y el primer lugar de esta noche Christopher Holguín Señoras y señores Atención porque Tengo en manos El grupo ADAFO Hizo una gran rifa Atención que coger el número de rifa Porque acá tengo el ganador La letra es la L El número es 45 L45 El que ganó este numerito A un costado del escenario Puede hacer Bueno con el balde por supuesto Puede hacer la adquisición de su premio L número 45 Es el primer lugar De este gran juego De rifa Atención Buscamos a Nicole Garrido Nicole Garrido Que se acerque Al escenario Se fue a la gafa No Nicole Perdiste algo tú Y lo encontramos Nicole Garrido Atención Nicole Garrido Un poquito de música Para preparar a nuestro Interesante grupo Que viene Con toda la música tropical ranchera Si está listo Perfecto Bueno amigos Aquí estamos con el Flamante Granador Christopher Muestra ahí No es cierto En primer lugar Christopher Que alegría Nosotros hace muy poquito Que estuvimos en el Diario Allá en las oficinas Estuvimos hablando Nos estuviste desareitando Con tu voz Con tus canciones Y ahora Ahora No es cierto Flamante Granador De aquí Del festival ranchero De Higgin de Pilay Ahora Tú estás rompiendo un poco Con el El tema Digamos De no ser profeta En tu tierra Estás siendo profeta En tu tierra Aquí en San Francisco Mostazal Y aquí en los Higgin de Pilay ¿Cómo te sientes? Pucha Feliz Es la tercera vez Que vengo a participar Y dicen que es la tercera La vencía Pero Con esfuerzo Y dedicación Todo se puede Y el apoyo Incomparable De mi Familia De mi mamá Y ahora que me están Acompañando Me hace sentir muy feliz Aparte de ganar El primer lugar Bueno ellos están por ahí Ubicados En el En la Galería Te están mirando Están disfrutando Y hoy día Diste digamos Un ejemplo maravilloso De la voz que tienes Y de Un cantar mexicano Esto de dedicárselo a la gente ¿A quién más se lo dedica Aparte de la familia? Este triunfo va dedicado Para Para mi vecino Víctor Adame Quien Falleció hace Muy poquito Un muy Muy buen cantante De nuestra zona Y era muy afiatado Yo con él Él me quería mucho Entonces este triunfo Va dedicado para él Y para mi familia Para Adame Para No es cierto Víctor Adame Que nos acaba de dejar Hace algún momento Algunos días atrás Él tuvo digamos Que partir Al camino No es cierto Y dejarnos También muy joven Tú también muy niñito ¿Qué edad tienes Christopher? Estoy pronto a días De cumplir 17 años ¿Qué día cumplo? El 5 de febrero El 5 de febrero O sea En una semana más ¿No es cierto? Sí Vas a cumplir Y ahora ganador Sí ¿Cómo te sentiste ¿Cómo te sentiste En el escenario Aquí con la gente De San Francisco ¿Cómo te hace? Bueno El subirse a un escenario Siempre es nerviosismo Siempre se siente el nerviosismo Pero con el apoyo De la gente Que me da La gente que me conoce Y la que no me conoce También Uno se siente bien seguro De lo que hace Entonces igual Con hartas ganas Y muy feliz Oye ¿Algunas palabras Para el resto De los competidores También estuvieron En el escenario? Felicitaciones a todos Todos lo hicieron Muy lindo Uno piensa a veces Que no va a ganar Hay voces excepcionales En toda la zona Pero muy feliz Igual y felicitaciones A todos Todos lo hicieron Excelente La tercera es la vencida O'Higgins de Vilay Festival No siento Ranchero El flamante grabador Christopher Orguit Felicitaciones realmente Ahí está Mostrando su Con su sombrero Mexicano Lo siento En la mano Muy felices Nosotros Y en la independencia No siento De transmitir Esta vez que Saliste campeón Así que Saliste primero El mejor De esta competencia Muchas gracias Igual a ustedes Por hacerme parte De esto Es tan lindo Que es de la comuna También para que lo vea la gente Oye Te dimos un poquito De suerte En esta entrevista Así que Va a tener que ir Más seguido Sí, ojalá Cuando ustedes me digan Ahí voy a estar con ustedes Ahí vamos a disfrutar Más de Christopher Y nuevamente Felicitaciones Y bueno A gozar con la familia Bueno Ahí está Mi sobrino también Que te va a felicitar Saludos a todos Felipe Acevedo Mi mejor amigo Por apañarme a todos Mi familia Jacqueline Andrea Mi abuela Todos Muchas gracias Por acompañarme Y ustedes por darme La oportunidad también De esta entrevista Que me dan un poco De suerte Creo yo Así que muchas gracias Nuevamente Y realmente Muy contentos Porque Christopher Ha salido El mejor De esta competencia Hoy día aquí En O'Higgins de Pilay En este festival Rechero Amigos de Independencia Bueno Vamos a continuar Con el show Así que muchas gracias Christopher Y nos vemos Nos estamos viendo Vamos y volvemos Al escenario central Con recuerdos Hacia el olvido Amor Si tu dolor Fuera mío Y al mío Tuyo Qué bonito Sería Amor Amar Cabalgando La noche Se acerca Tu nombre Yo no tengo llanto Ni caricias Que en el aire Muchos Abanicos Negros Que anunciaron Tu llegada Amor Si tu dolor Fuera mío Y al mío Tuyo Qué bonito Sería Amor Amor Amar 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 Vamos a cantar. Levántense ya que con viajita después todos se han sentido y se siguen. ¿Se la saben? Vamos a ver cómo está la gente. Siempre me da la idioma, la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre me repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Esto ya lo va a rodar como una tonia. Mi vida sí es morir de amor. Por amor, por amor tengo la marija. Y por amor, no quiero más vida que su vida. Mi vida sí es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Soy su amigo y quiero ser algo más que eso. Y porяти de los céulemos. Mi son, mi corazón y hola. Oídos y yo. Por amor, por amor, por amor. Yo no puedo más, ya no puedo más. Y le Experience me piense. Y por amor, por amor, por amor. And oceans, no foguete la misma historia. Por amor, por amor. Y por amor. Y Jefe. Ya no puedo más, siempre se repite la misma historia, ya no puedo más, ya no puedo más, es un llargo de rodar con una gloria. Vivir así es, morir de amor, por amor tengo a la marida, y por amor, porque no más pida que su vida, la gloria. Vivir así es, morir de amor, soy un mendigo de sus besos, soy su amigo, no quiero ser, no más que eso, me la gloria. Vivir así es, morir de amor, por amor tengo a la marida, y por amor. Si, o si nos meten un trago y así entramos en tono, ya en total, la hora que es, son las 2 de la mañana, vamos a cantar la siguiente canción. Yo creo que Melina también para que, para que entonces se vaya armando, porque esta es la canción que voy a cantar, después viene mucho chau para ustedes, hasta que la febrera me hayan contendido y todo. Así que para ustedes, la siguiente canción que se llama, Melina. A ver la palpita espontánea de la gente que está ahí, gracias. Eres fuego y amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huellas. Mujer, tú naciste cualquiera, has luchado, por donde pasas, con tu tierra y con tu cliente. Y dice, has vuelto Melina, y elza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, lararay, lararay. Y dice, has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor, y tu alma el amor, lararay, lararay. La huella, la huella, la huella de tus ojos tristes, Melina, y vuelven a regir tus ojos tristes, Melina. Melina, tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina y alza tus manos hacia Dios Y él escuche en tu voz Has vuelto Melina Tus ojos replacan el dolor y tu alma en el amor ¿Cómo dice? Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Me limino 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 Estoy quedando disfónico Justo aquí no puede ser No puede ser No importa, son cosas que pasan Lo importante Lo importante es que podamos Tener el show Y podamos seguir cantando La canción que viene a continuación La puede dedicar A todas las mujeres Y también porque no a las mujeres A los hombres La siguiente canción se llama ¿Quieres ser mi amante? Decirle quiero y decirle amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Las que salen del alma Y en mi alma nace Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Y estando lejos te olvidó Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Porque este amor no es un juego ¿Sabes? ¿Sabes? Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Paro contigo Es vivir o morir, es vivir o morir Quieres ser mi amante Es vivir o morir, es vivir o morir Paro contigo Gracias Hoy día hay gente romántica acá Qué rico Hoy día voy a morir a fónico pero con un... No importa Vamos, ¿cierto? ¿Se puede? ¿Quién se ha faltado a fónico en su vida? Yo voy a morir al frente del público y no me voy a ver el hueso Total, hay que dar hasta que duela Y porque vamos a darte que duela Vamos a recordar una situación de la vida Vamos a recordar esos amores a escondidas que no se pueden amar a la luz del día Y se aman y conocen en algún momento, en alguna habitación entre cuatro paredes La piel, la piel de ángel a escondidas Quiero que la cante conmigo, por favor ¡Vamos! 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 Hoy como mañana y como siempre Y de nuevo a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbras Este amor que vive en velumbras Que vive en velumbras A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Y mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento Te siento Piel de ángel Somos Convertación predilecta De gente Que se cree perfecta Somos besos amores Prohibidas Prohibidas Prohibidos A menores Prohibidos Forza Como sol A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde ¿Cómo dice? Piel de la angia Tengo que amarte Oh, cobarde A escondidas Deciéndolo Piel de la angia Bueno amigos, esta noche ha sido mágica aquí en Jojín de Pilay En este momento está haciéndose un tributo a Camilo VI Y está actuando en este momento Alejandro, que es el doble de Camilo VI Hoy día ha sido una noche donde la competencia nos llevó a un triunfador de aquí de la comuna Christopher Holguín salió, no es cierto, como el ganador de la competencia Y eso también a nosotros nos deja una muy contenta aparición Así que amigos del diario Independencia Recordarles que el próximo fin de semana El próximo fin de semana, no es cierto, transmitiremos el día viernes Y el día sábado lo que Estaremos transmitiendo, no es cierto, lo que es el Festival de la Punta El viernes y el sábado Y le estaríamos llevando a ustedes en vivo e indirecto por las pantallas del diario Independencia Este magnífico festival desde la punta Así que amigos del diario Independencia Recuerden que estaremos a ustedes llevándole todas las instancias de los festivales de Motasal Hoy día desde aquí del Festival Ranchero de O'Higgins de Pilay Amigos, hasta la nueva oportunidad Y nos estamos viendo en la punta la próxima semana Festival El Verano Canta en la Punta 2 y 3 de Febrero Cerro La Carmelita Desde las 21 horas Manolo de Gypsy King Natalino Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Millennium Show Lo operaron de mi corazón Ya Y el doctrón fui a sacar